Estuvimos recorriendo dos frentes de trabajo, dos grupos de la avenida 68, el grupo 7 y el grupo 8. En el grupo 7 pudimos identificar un avance muy importante en dos actividades. Una, la construcción del colector de alcantarillado pluvial. Una obra que está haciéndose con una tuneladora, en este momento la tuneladora más grande que hay en Bogotá. La tuneladora va abriendo ese hueco así, ya lleva varios días trabajando. Entonces ella abre, saca la excavación y luego mete el tubo y los va empatando. Entonces es su nueva red de alcantarillado de toda esta zona para que no se inunde, para que tenga suficiente capacidad que cuando llueva y un aguacero no se nos vuelva a inundar aquí el sector de la floresta que solía ocurrir. Y también en ese mismo sector, lo que denominamos el puente de la floresta, vimos como ya el contratista ha colocado las vigas metálicas del puente. Es un puente exclusivo para el sistema Transmilenio que va a permitir lógicamente en un futuro generar una conexión mucho más expresa para los buses del sistema. Estos dos frentes de obra en el grupo número 7. Y en el grupo número 8 estuvimos viendo los avances relacionados con el paso deprimido, principalmente del costado sur de la calle 100 con Suba, donde ya se están colocando las vigas y los pilotes de las pantallas que van a servir para el deprimido del paso que va a tener Transmilenio por debajo de la calle 100. Y lo mismo el deprimido que va a conectar con la calle 100 hacia el oriente. También ya se están viendo aquí la construcción de las pilas del puente, que va a ser el puente que permite la conexión directa de los buses de Transmilenio sobre la calle 100 en sentido sur-norte. También se está trabajando con una construcción de un colector, el mismo colector que les comentaba en el grupo 7, también está en el grupo 8. Es un colector de dos metros de diámetro que se está construyendo con el sistema de pipe jacking, con una máquina tuneladora pasando por debajo de la calle 100 y por debajo de la avenida Suba. Los dos grupos van bien, van dentro de lo programado, ninguno presenta trazos superiores al 2% y tienen fechas de terminación aproximadamente entre 2024 y comenzando el año 2025.